La noche de San Juan está llena de mitos. Unos inocentes y románticos, pero también otros más oscuros y denebrosos. Voy a dar una vuelta y ver si alguien me puede contar algo más. A ver si pido alguna historia que le pueda contar a Matías para que le empiece ayer la noche. Nos importa mucho saber de todos estos mitos, anécdotas, historias, porque sabemos que acá hay varias. Cuando éramos adolescentes hacíamos eso. Pero eso hace poco. Las papas se guardan abajo de la cama, ¿verdad? Sí, se tiran a la suerte. Una peluda, con caca, una pelada total y una media pelada. Claro. Siempre son tres. Y la que tome al azar, esa es la que le va a ir en el baño. Entonces, y si es que agarro la papa peluda, esto ya está la enmasa, ¿o no? No, está súper bien. No, súper bien, pues es la mejor. Ah, es la mejor. Claro, claro. La otra peluda, 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 la otra peluda. Y ve si va a morir en el año, ¿no? ¡Vaya! ¿Qué navegados han tomado? No, pero lo vamos a tomar, parece, ¿eh? Qué rico. Porque con el frío que está haciendo estaría bueno. Mira, nosotros al desayuno fue eso. Sí. ¿Hoy día? Sí, sí. Ah, cómo pasó. Estamos tan dichos a la llena. Cómo pasó, está simpática. ¿Qué tal hora? No, 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 no Gracias.